¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Buen día. Aquí estamos en una cápsula más, en donde el tema del día de hoy, bueno, es un tema, pues, bastante difícil de entender, pero para mi gusto es un tema bastante apasionante, en el sentido de que aquí podemos hablar mucho de la diversidad que existe en la sexualidad que vivimos actualmente. El tema son las parafilias. Anteriormente a las parafilias se les conocía con el nombre de perversiones. Lo que pasa es que ya no utilizamos el tema, la palabra perversión, pues, por la reputación que tiene esta palabra, ¿no? Sabemos que si decimos esto, la palabra perversión es como, luego, luego nos imaginamos, ¿no? Como agresores sexuales o algo con un contexto negativo. Y definitivamente, pues, no es así. Las parafilias podríamos definirlas de manera sencilla como cualquier situación, acto u objeto que nos pueda despertar deseo erótico que no tenga que ver con la penetración o con el coito con fines reproductivos. Digo, es un tema totalmente extenso porque de parafilias conocemos muchísimas. Es un número bastante elevado. Por mencionar algunas, pues, muy comunes, podemos hablar del voyeurismo o del exhibicionismo o del sadomasoquismo o del fetichismo. O sea, que sencillamente todos estos, el único objetivo que tienen es llevarnos a despertar nuestra respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana, dicho coloquialmente, pues, bueno, es lo que pasa dentro del cuerpo. Cuando alguien entra en algún proceso erótico, las sensaciones de excitación, deseo y orgasmo. Nada más que muchas veces a nivel social tendemos a pensar que lo que nos va a nosotros a provocar el deseo sexual es nada más nuestra pareja o el hombre o la mujer, dependiendo de la orientación sexual. Y nos hemos dado cuenta que hay situaciones, ¿no? Como por ejemplo, la típica fantasía de sentir cierta adrenalina con la posibilidad de que alguien vea a la persona. Eso sería ya una parafilia, pues, de tipo exhibicionista. Es la situación lo que lleva al despertar, ¿no? De la respuesta sexual humana. Entonces, son muchos los temas, pero en sí, en cuento corto, esto es, ¿no? Una parafilia es cualquier situación, cualquier cosa que nos despierte la respuesta sexual y no tiene absolutamente nada de malo ni se considera ninguna disfunción ni enfermedad de tipo sexual. Muchas gracias. Volvemos contigo. Gracias al doctor Rodríguez por esta información. Ahora les presento un avance de lo que Pedro Ferriz Ijar le mostrará en un momento. Los cuatro candidatos presidenciales participan en la convención bancaria. IFE informa que no hay focos rojos para las elecciones. Marchan estudiantes por equidad informativa. Calderón afirmó que para mantener la legalidad se debe emplear la fuerza del Estado. Los invito a seguir informados con los diferentes espacios que Efecto TV les brinda. Yo soy Andrea Varos. Disfruten su fin de semana. Nos vemos el próximo lunes con más información. ¡Calmados! A ver, voy a verlo. Sí, 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 sí. Ahorita te lo doy. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Andreita, ¿cómo estás? ¿Quién fue el que dijo? ¡Hija! ¿Cómo estás? Ah, pues es que como yo siempre me dio esto y digo, me faltaban 20 segundos y podía decirme... Te mandó este regalo, Peña. Buen fin de semana, Andrea. Gracias, Federica. ¿A dónde te nos vas ahora? No, esta vez. ¿El cable de la 1 no se me va? ¿Sí? 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 Gracias.